... Junta y Diputación no quieren que ninguna población tenga problemas de abastecimiento de agua, pero que tampoco se viertan residuos a las aguas de sus ríos. Por eso esta mañana ambas administraciones han firmado un convenio para analizar las redes existentes y realizar un estudio para incluir en este protocolo las actuaciones de un proyecto que aún no tiene plazos ni presupuesto. Lo que sí se sabe es que aportarán ambos un 40% y un 20% cada localidad. Tendrán preferencia las instalaciones mancomunadas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y además la subida del consumo de los vinos rosados en el mundo, dos puntos, son buenas noticias para los productores leoneses de la denominación León, después de conseguir la categoría de excelente de la añada de 2023. El vino de la denominación se exporta principalmente a Estados Unidos y México. Y la protesta por la mala situación de los colegios en León Capital se va a escenificar a las puertas del Ayuntamiento el próximo jueves. Lo va a hacer en medio de un escenario de enfrentamiento, una vez más, entre el Ayuntamiento y la Junta por quien tiene que asumir los arreglos. Hoy José Antonio Díez ha defendido que el Ayuntamiento de León se gasta 3 millones de euros al año para que pueda empezar el curso escolar. Y con la intención de mejorar la inclusión laboral, se ha celebrado en León una jornada organizada por el sindicato UGT y por el INCIBE, rompiendo cadenas, un terreno donde la tecnología, dicen, es la gran aliada. Nació enfocado a los niños en el ámbito educativo, pero ha ido abriendo el foco también al empleo. Y en deportes, hoy hablaremos de ajedrez porque León se volverá a convertir a la capital mundial de este deporte en la edición número 37 de su magistral. Será del 27 de junio al 1 de julio. El campeón leonés, Jaime Santos, va a defender su título frente a un cartel de primer nivel que incluyen a Visi Anand, Beselín Topalov y Arjun Eri Gaisi. Y la semana, en lo meteorológico, ha vuelto a comenzar con ese riesgo de precipitaciones. El lunes va a continuar así en las próximas horas, aunque serán algo más suaves. En cuanto a las temperaturas, se recuperan. Mañana la máxima será de 17 grados. Las mínimas no bajarán de los 4. Y también habrá probabilidad de bancos de niebla. Los vientos soplarán de componente oeste. Es lunes, es 20 de mayo, Diputación y Junta han firmado hoy un convenio para acabar con los problemas de abastecimiento de agua en los pequeños municipios de la provincia. El protocolo va a realizar un estudio para incluir las actuaciones a realizar en un proyecto que todavía no tiene ni plazos ni presupuesto, pero en el que tendrán preferencia las instalaciones mancomunadas. BUC Design León te avanza la noticia del día. Una comisión mixta formada por Diputación y Junta se encargará de identificar qué obras deben llevarse a cabo para garantizar que ninguna población leonesa tenga problemas de abastecimiento de agua. Pretende garantizar la eficiencia del uso del agua, de abastecimiento, mejorando los rendimientos de las redes, ejecutando infraestructuras precisas y garantizando su correcto mantenimiento y explotación. El uso del agua tiene que ser muy eficiente, no podemos perder agua, hay que gestionar de forma adecuada para que ese bien escaso satisfaga esas necesidades, pero con la máxima conservación de ese recurso. Es fruto de un convenio que han suscrito este lunes ambas entidades que también tienen entre sus objetivos que ninguna localidad vierta a sus ríos aguas sin depurar. Lógicamente tenemos que garantizar el agua en calidad pero también en cantidad, las dos cosas, por lo tanto la calidad está que no tenga ningún tipo de problema. Se harán captaciones, se harán depósitos y se harán infraestructuras de tratamiento allí donde sea necesario. Se trata de un proyecto que aún no tiene ni plazos ni presupuesto en el que tendrán preferencia las instalaciones mancomunadas y que estará financiado por Junta y Diputación con un 40% cada una. El 20% restante lo aportará cada localidad. Y tras la calificación de excelente de su nueva añada hace unos días, la denominación de Origen León quiere incrementar la presencia comercial de sus caldos. El aumento del consumo de arrosados, dos puntos en todo el mundo, abre la puerta a mejorar las cifras de la exportación que ahora mismo son del 12% a países como Estados Unidos o México. Es la séptima vez que los vinos de la denominación de Origen León alcanzan la clasificación de excelente y lo hacen después de una vendimia que superó los 3 millones de kilos de uva. En los últimos seis años acumulamos seis excelentes y una muy buena, que fue la del 2021. O sea, dos tantas de una de tres y otra de dos. Bueno, eso significa que se están haciendo las cosas con rigor y con honestidad, que son los dos principios que yo planteé al hacer la calificación de la añada. La subida a dos puntos del consumo de rosado en el mundo son buenas noticias para la de O, que exporta el 12% de su vino, principalmente a Estados Unidos y México, superando al mercado alemán, que antes era el mayor comprador. Tenemos que evolucionar en el caso de los tintos hacia atreverse ya, porque lo da la variedad, la variedad tiene unas actitudes extraordinarias para la elaboración de tintos de larga crianza y creo que tenemos que atrevernos a dar el salto en ese sentido. Aunque conocemos nuestras propias limitaciones, la mayoría de nuestras bodegas son pequeñas y no pueden mantener un inmovilizado enorme en ese sentido. En España, la provincia, Asturias y el Arco Mediterráneo concentran el mercado de los vinos leoneses, cuya promoción recibirá un espaldarazo con la creación de la Ruta del Vino. El mayor beneficiario de este proyecto, puesto que es un proyecto turístico, es la hostelería, sin ninguna duda, alojamientos en primer lugar, restauración en segundo lugar y luego ya en tercer lugar bodegas y museos, centros de interpretación. El proceso de certificación, con 51 inscritos ya, entre ayuntamientos, bodegas o restauradores, será una realidad a finales de año. El próximo curso de la Universidad de León comenzará a impartirse el grado en Ciencias Gastronómicas. La nueva titulación conjunta entre las universidades de León, Burgos y Valladolid, que se ha presentado esta mañana en la capital burgalesa, va a ser la encargada de coordinar esta nueva titulación que arrancará de forma simultánea. Es decir, todos los alumnos seguirán la misma clase, pero dependiendo del campus donde se encuentren el docente, lo harán de forma presencial o online. El plan de estudios es el mismo para todos, aunque eso cambia en el octavo trimestre, cuando el alumno debe especializarse en uno de los tres módulos optativos, cada uno en una universidad distinta. La de Burgos ofrece la rama de Gastronomía Sostenible, la de León, Gastronomía de Vanguardia y la de Valladolid, Gastronomía Saludable. Vivimos en una sociedad cada vez más inclusiva, pero aún queda mucho camino por recorrer, para seguir avanzando en la inclusión y hacerlo también de la mano de la tecnología. León ha acogido una jornada titulada Rompiendo Cadenas. Cadenas que hay que romper para avanzar en un empleo inclusivo, abrir oportunidades para todos o comunicar a la sociedad. Son aspectos que se han abordado en esta jornada organizada por UGT en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, porque la tecnología es una gran aliada. Nos han hablado de todos sus programas que tienen para no excluir de estos avances a colectivos vulnerables, como puede ser la tercera edad, colectivos con necesidades educativas diferentes, colectivos como los menores, que la educación es primordial. Rompiendo Cadenas nació enfocado a los niños en el ámbito educativo, pero ha ido abriendo el foco también al empleo. Sobre todo, bueno, pues en el empleo y la vida independiente, que son un poco las barreras que últimamente estamos rompiendo. Que podamos ver a personas con síndrome de Down trabajando en las empresas y que no nos sorprende lo más natural del mundo. Cadenas que también podemos romper desde los medios de comunicación. Apoyando desde el respeto y desde la tolerancia, es como también los medios de comunicación tienen que llevar y llegar a diferentes ventanas. Una de las cadenas que más preocupa actualmente es la que ata a los que viven en soledad sin desearlo. La nueva ordenanza de terrazas en León Capital dejará más espacio para aparcamientos. Según publicado el diario de León, el borrador ya no contempla un tercio de las plazas ocupadas por terrazas, sino una quinta parte en el centro y una cuarta parte en los barrios para dejar más espacio para estacionamientos. Un cambio que llega después de las reclamaciones de los grupos políticos de la oposición y de los colectivos de vecinos que habían advertido de una proliferación descontrolada de las terrazas COVID que se colocaron en pandemia y no se han retirado. Se mantiene que las terrazas no tapen edificios emblemáticos y dejen un mínimo de un metro ochenta para el paso de peatones. Los sindicatos de educación han convocado una concentración frente al Ayuntamiento de León el próximo jueves por el deterioro de varios colegios de la ciudad. Hoy el alcalde, José Antonio Díez, ha vuelto a criticar a la Junta por no asumir su competencia en el mantenimiento de estos centros. Mientras, dice desde el consistorio, se gastan tres millones de euros al año para que pueda empezar el curso. La Junta sigue sin asumir sus competencias en el mantenimiento de los colegios. Desde el Ayuntamiento se gasta cada año tres millones de euros entre obras, electricidad y calefacción o el sueldo de los vedeles. El alcalde ha vuelto a amenazar con acudir a la vía judicial después de la falta de respuesta de la Consejería de Educación. El problema es acuciante incluso con falta de seguridad en colegios que tienen más de 60 años. Porque los centros educativos cada año son un año más viejos y evidentemente nadie realiza las inversiones que hay que hacer de reposición o las inversiones en algunos casos estructurales que son necesarias. Y esto yo creo que es un problema muy serio porque redunda claramente en la calidad de la educación pública, dado que si nuestros colegios no están en unas condiciones adecuadas que sean atractivas y seguras además, tanto para los escolares como para los docentes, pues es una de las estrategias típicas, igual que ha pasado con la sanidad, de ir rebajando la calidad y el nivel de nuestros servicios públicos. En los últimos presupuestos de la Junta solo se contemplan 14 millones de euros a repartir entre los 200 centros de toda la comunidad. Lo que exigimos y lo que yo creo que debían exigir tanto las directoras y directores de los centros educativos como las AMPAs es que estas inversiones que se realizan en otras provincias de esta comunidad autónoma se realicen aquí también en León. Tampoco el Procurador del Común ha respondido a las quejas. Aunque el consistorio no es la administración indicada para protestar, el regidor respeta la concentración convocada por los sindicatos de educación el jueves frente al Ayuntamiento en protesta por el deterioro de estos colegios. Y la República Dominicana ha vuelto a reelegir a su presidente unas elecciones donde la comunidad dominicana que hay en el Bierzo ha participado. Tenían derecho a votos 614 personas y los delegados de los principales partidos que concurrían a estos comicios estaban contentos de la participación. Jornada importante la del domingo para los dominicanos residentes en el Bierzo. Como todos los compatriotas tenían la oportunidad de participar en las elecciones para elegir presidente para los próximos cuatro años. La comunidad dominicana aquí es muy extensa, somos muchísimos. Entonces solamente muchas veces nos recuerdan cuando hay elecciones y es la importancia que tiene de la votación, la gente votar para poder hacerlo visible. Somos la parte que representamos el país, aunque estemos fuera, pero tenemos que apoyar a los candidatos dominicanos. En esta mesa, situada en el centro cívico del barrio de Flores del Sil, tenían derecho al voto 614 personas. Participa mucho. Nosotros, por ejemplo, los partidos políticos también intentamos buscarlo y llamarle porque a veces nos enteran cuando hay las elecciones. Cada partido, cada uno busca a su gente, lo anima para que venga a votar, pero lo movilizamos mucho, mucho, muy mucho. En el colegio electoral los representantes de los partidos comentaban la importancia del voto de los dominicanos residentes en Europa, voto que se conoce en el país caribeño cuando las urnas todavía tienen horas por delante. El voto de Europa, como todos sabéis, es un voto que es el más interesante. El más interesante, ¿por qué? Porque estamos hablando de seis horas de diferencia, o aproximadamente seis horas. Cuando ya nosotros contamos en Europa, en República Dominicana van iniciando lo que es la votación. Nueve candidatos pugnaron por hacerse con la presidencia de la República Dominicana para los próximos cuatro años con Luis Abinader como gran favorito. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza a los breves. El laboratorio digital Fab Lab León organizará una escuela de verano entre julio y septiembre. Irá destinada a niños de entre 7 y 14 años que podrán adquirir habilidades sobre diseño 2D y 3D, impresión 3D, corte láser, electrónica y programación. La escuela tendrá carácter práctico y los participantes podrán desarrollar proyectos innovadores en los que apliquen lo aprendido para fomentar su creatividad y el trabajo en equipo. Este sábado León volverá a vivir las primeras cortes de 1188. La Asociación Cultural El Trovador Leonés las recreará en el mismo escenario el claustro de San Isidoro en el acto al alba del parlamentarismo que comenzará con un desfile desde Santa Marina a la Real para concluir en la Basílica con la representación de aquellas cortes. Entre medias también se llevará a cabo un homenaje a Alfonso IX en Santo Martín. Este domingo tomó posesión el nuevo abad de la cofradía de Angustias y Soledad, Abilio Guerrero. Cogió el relevo de Hugo Medina tras la tradicional procesión de la alegría, uno de los actos destacados de la cofradía. Guerrero, que asume el cargo por dos años, asegura que quiere generar un clima de confianza que permita a los hermanos sentirse integrados en la cofradía y sumar de esta forma más personas que tomen parte. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la L20, en la Avenida Peregrinos, en la Avenida de la Facultad, en la Avenida de la Universidad y en Fernández Ladreda. Una pausa, enseguida al deporte. Hablamos hoy de ajedrez que vuelve a convertir a León con el magistral en la capital de este deporte. Bio León te avanza los deportes. Bueno, pues ya está aquí Alessandro Maísto con todo el deporte, presentación hoy del magistral y con Jaime Santos defendiendo el título. Así es, buenas tardes Mónica. El prestigioso torneo magistral de ajedrez Ciudad de León se ha presentado hoy marcando el inicio de su trejísimo séptima edición con un cartel impresionante. El evento, que se celebrará el 27 de junio al 1 de julio, contará con la participación del vigente campeón, el leonés Jaime Santos, quien enfrentará un desafío formidable. Santos se medirá contra leyendas del ajedrez como Vishanan, ganador del torneo en siete ocasiones, y Vaseline Topalov, además del emergente talento Arjun Erigaisi. En general, digamos, trabajamos todos los años con la intención de que el ajedrez, que tiene sinergias con muchas ramas del saber, la economía, la ciencia, la tecnología, la informática, incluso las artes, hay miles de cuadros dedicados al ajedrez, películas, hay de todo. Entonces, el torneo siempre ha querido tener una vinculación con ese tipo de cultura y ciencia que tiene sinergias con el juego. Y el Ademar perdió su último partido liguero a domicilio en el derbe autonómico con un resultado de 36-33. El equipo pucelano dominó desde el inicio, imponiendo un ritmo que descolocó a los leoneses. El Ademar solo consiguió sus primeros goles desde la línea de los siete metros. A los 15 minutos, la expulsión del lateral José de Toledo pareció dar un respiro al Ademar, que recortó distancias. La segunda mitad comenzó con el mismo guión, con el equipo local anotando tres goles más rápidos en contraataques. Dani Gordo intentó corregir la situación con defensas más abiertas, pero los vallisoletanos, apoyados por su afición, ampliaron su ventaja hasta los ocho goles y los leoneses pudieron recortar hasta una diferencia de tres goles. Ahora, el Ademar deberá sumar al menos un punto en su próximo partido contra el Logroño en casa, el sábado a las cinco horas en el Palacio para garantizar la quinta plaza de la clasificación. Nosotros nos vemos con más deporte hoy a partir de las nueve y cuarto, como siempre. Gracias, Alessandro. Vamos ya con el tiempo, que todavía quedan un par de días de inestabilidad. Mañana martes los cielos volverán a estar nubosos o cubiertos, dejando precipitaciones preferentemente por la tarde, que van a ir acompañadas incluso de tormentas. Serán más frecuentes en el norte de la provincia. También probabilidad de bancos de niebla y las temperaturas sin grandes cambios mínimas en torno a los cuatro, las más frescas y 17 de máxima. Los vientos soplarán de componente oeste. ¡Gracias! ¡Gracias! Los síntomas de la ansiedad y la depresión se están extendiendo a una mayoría de la población. Los datos indican que unos dos millones de personas sufren depresión. También muy común la ansiedad afecta al doble de mujeres que hombres y ha aumentado un 34% en los dos últimos años. Personas sin hijos o en paro también se suman a quienes padecen este problema. Parece que la ansiedad y la depresión cada vez nos llaman más. Los casos de cuadros de ansiedad y de depresión están aumentando y lo estamos notando en la demanda que hay en consulta. El ritmo de vida actual está causando que miles de personas se planteen si tienen un problema de salud mental. En Castilla y León solo la depresión afecta a unas 240.000 personas. Cuando era más chica me diagnosticaron con depresión. Si es que necesitan ayuda búsquenla porque en verdad hay solución. Las consultas están a rebosar y hasta ellas llegan más jóvenes que nunca convencidos de romper el tabú de acudir al psicólogo. Yo misma he ido, lo he contado, amigos míos en su momento también. Yo cuando empecé a trabajar era raro que un paciente viniera a través de otro paciente porque casi nadie lo contaba. Y ahora solo, en mi caso, yo solo veo pacientes que vienen a través de otros. Respecto a la ansiedad, los datos apuntan a que afecta gravemente a personas sin hijos. Tener mucho tiempo para pensar, gente que sobreanaliza mucho, rumia mucho, pues lo hace más. Y a personas en paro. Te presentas ante los demás no acomplejado porque estés sin trabajo, sino que te sientes uno más dentro del sistema y es verdad que es más fácil estar saludable a nivel psicológico. La salud mental se ha convertido en asignatura pendiente de la sanidad española. Este fin de semana, León, hemos visto la cita motera solidaria más elegante del año. La Gentelman's Ride, la ruta de caballeros distinguidos que ha recorrido las calles de la capital para concienciar sobre la investigación del cáncer de próstata y la salud mental de los hombres. Es un movimiento que nació en Australia y se ha extendido a todo el mundo. Los motoristas se visten al estilo clásico y de época y hacen donaciones voluntarias. Este año se han recaudado más de 3.000 euros para la Fundación Moverber. 3.300 y 161 riders. Nos estamos, cada año vamos un poco creciendo y también concienciando más en que es un evento benéfico y que en cada ciudad nos estamos involucrando con ello. Entonces ya no solamente venir a pasarlo bien, el tener un día o una mañana alegre con amigos que tienen motos, sino también el decir participo y dono y ese granito de arena que vaya para esa fundación y que investiguen más sobre esta salud mental del hombre y lo que es el cáncer de próstata. Y nos vamos a despedir hoy hablando de circo. Una carpa de circo sin techo ni paredes pero llena de humor, magia e ilusión. Este taller de malabares que el domingo conquistó a niños y mayores en el Parque de Villa Obispo forma parte del sexto Festival Internacional de Circo de Villaquilambre que se va a celebrar hasta este domingo 26. Durante la semana hay circo en los colegios y en las residencias de mayores y los fines de semana en los parques de Navatejera, Villa Obispo y Villaquilambre. El próximo llegarán compañías e incluso de Argentina. El fin de semana fuerte es el viernes en Villa Obispo, el sábado es Villaquilambre y en Navatejera y cerramos el domingo en Navatejera con actuaciones de clown y de malabares y un poco variado de todo tipo de actividades circenses y que esperemos que el tiempo acompañe el fin de semana que viene. Hay compañías que son de Barcelona, otras son de Madrid, hay una que es de Bilbao y luego hay dos argentinas que son las que vienen el fin de semana que viene. Bueno, pues con esa propuesta de circo no solamente para los niños sino para todos los públicos nos vamos. Ya saben que continúa la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde esta mañana.